La Federación Colombiana de Triatlón presenta Campeonato Interclube de Triatlón y Panamericano de Dudatlón Cali 2015 con el patrocinio de Escuela Nacional del Deporte, Indervalle, Coldeportes Nacional, Universidad del Valle, Zafeti, Secretaría de Deportes de Santiago de Cali, Recamier y su producto tan y Claro Esforzo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este resumen deportivo del fin de semana, lo que para Cali ha sido una eventualidad deportiva muy interesante, el Panamericano de Dudatlón el día domingo y el día sábado el Interclubes Nacional a nivel de triatlón. Para Cali ha sido un orgullo este evento porque engalanó lo que fueron los 479 años de la capital deportiva de América. Vamos a comenzar con lo que nos dejó en detalle el resumen del evento del Interclubes de Triatlón. Se disputó el día sábado y esto fue lo que aconteció en la Universidad del Valle donde se disputaron todas estas competencias. Los más importantes clubes de triatlón del país participaron en el Campeonato Nacional de esta exigente disciplina deportiva en la capital del Valle del Cauca. Fueron aproximadamente 200 triatletas en todas las categorías que buscaban la supremacía de ese deporte donde el club Trikali se llevaría el título. Triatletas de otros países se fueron muy contentos por la organización del evento. Pues muy bien organizada la verdad, yo he competido en eventos casi que en todas partes del mundo y la verdad muy contento con la organización, sobre todo con lo de que es respetar el primer lugar e indicarle bien por dónde pasar. Estoy muy contento por eso porque me han pasado muchas carreras que no me avisan como acá, que me avisaron con tiempo, me dieron las indicaciones bien. Los jueces muy bien incluso para dar la salida, muy bien el evento. Se cumplió con éxito para la Federación Colombiana de Triatlón el curso nacional básico de juzgamiento nivel 1 de triatlón, evento que se desarrolló en el marco del Campeonato Nacional Interclubes de Triatlón y del Panamericano Eduatlón que se llevaron a cabo en Cali. Un deporte que por no ser tan comercial, obviamente que para nosotros es una novedad, pero qué bueno que a este nivel podamos llegar a ser jueces internacionales, que es la idea, y estamos como muy dispuestos a asimilar la enseñanza, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. La verdad que para mí esto es novedoso porque yo también hago la parte del ligamiento deportivo todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero esto ya es un nivel muy diferente y obviamente que como le digo no es muy normal, pero poco a poco se va como aposentando y posicionando en nuestro medio deportivo en todos los niveles. Las promesas del juzgamiento nacional tuvieron la oportunidad de aprender nuevas cosas y de paso consolidar sus prácticas en el cumplimiento del mismo evento. Pues muy contento de estar acá para aprender nuevas cosas, lo que es el triatlón y pues aprendiendo. Pues muy contento, muchas gracias por la invitación y pues ponerle mucho cuidado que es el evento, el curso, que es muy chévere. Este importante curso que se realizó en las instalaciones de la Escuela Nacional de Deporte fue dirigido por el juez colombiano Itunivel 2, José Fernando Espinosa. Se ha afortunado la experiencia de poder compartir con compañeros que a futuro serán los próximos oficiales de juzgamiento en Colombia. Chévere ver la asistencia de que hay gente interesada en que nuestro desarrollo de juzgamiento de oficiales en Colombia siga creciendo y creo que debemos de seguir fomentando este tipo de eventos para que el desarrollo del triatlón en Colombia tenga las oportunidades que merece a nivel técnico. Las emociones del campeonato nacional interclubes de triatlón continuaron con los grupos por edades, categoría donde las familias completas se hicieron presentes en las instalaciones de la Universidad del Valle. Como Federación Colombiana de Triatlón y con la Liga Vallecaucana de Triatlón quisimos los actos de festejo del cumpleaños de nuestra hermosa ciudad de Cali y nuestra capital deportiva de América, pues poner un granito de arena, poner ahí un espacio en la programación prácticamente pues evidentemente con lo que nos gusta que es la actividad deportiva y por eso programamos el campeonato nacional interclubes de triatlón aquí en la ciudad de Cali y el campeonato Panamericano de Duatlón. Dos eventos el mismo fin de semana, más de 300 deportistas compitiendo en el fin de semana y contamos pues con el apoyo de la Universidad del Valle, de Indervalle, de la Secretaría de Deportes de Santiago de Cali y los patrocinadores de la Federación Colombiana de Triatlón. Las miradas cayeron sobre la belleza de un circuito que para muchos dejó muy buenos comentarios. Muy bueno porque yo nací aquí en Palmira, pero pues llevo viviendo mucho tiempo en España, pero pues muy bien porque es algo que es de mi tierra. Este ha sido un evento deportivo que nos ha permitido apreciar a competidores de todo el país con un rendimiento la verdad impecable e impresionante. Evento que organizó la Federación Colombiana de Triatlón con el apoyo de la Liga Vallecaucana de Triatlón, igualmente el apoyo importantísimo de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría del Deporte de Santiago de Cali. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso venimos con toda la acción de lo que nos dejó el día domingo, Panamericano de Duatlón, participación de deportistas de todo el continente americano. María Luján Soto, de Argentina. Soy de Buenos Aires, pero hace dos años que vivo en una ciudad más pequeña que se llama Victoria, en Entre Ríos. Hay fútbol femenino. La selección nacional de fútbol femenino tiene un buen desempeño a nivel internacional, pero la verdad es que no me gusta mucho el fútbol, así que no estoy muy relacionada al mundo del fútbol, que no es común en Argentina porque hay muchísimo interés, es el deporte más popular. Yo soy duatleta. Estoy como, no me interesa demasiado el fútbol, pero por supuesto que cuando mi selección nacional está compitiendo en eventos internacionales sí me pongo a ver y a hacer fuerzas por mi país. Comencé en 2008 con 21 años, era categoría sub-23 y conocí en ese momento el duatlón gracias a mi entrenador, que actualmente es mi marido, que se llama Eugenio Balmi. Sí. No, es un deporte costoso. El triatlón es la verdad un deporte costoso, entonces no es tan sencillo, pero en Buenos Aires es posible, es mucho más viable. En la ciudad donde yo vivo no hay piscinas climatizadas y entonces no es fácil practicar todo el año triatlón. Entonces este año, desde que vivo en Victoria, estoy más abocada al duatlón. En general, los atletas cuando se están desarrollando lo hacen con presupuestos propios y una vez que logran tener rendimiento nacional destacado, si el deporte es olímpico como el triatlón, sí hay apoyo del gobierno del ENAR y de Secretaría de Deportes. Cali, en principio, organiza los eventos, muchísimos años organizó eventos muy importantes de duatlón y mi intención es competir en eventos del circuito mundial de duatlón, así que ese es el principal objetivo. Le tengo mucho cariño a la ciudad de Cali y a la gente de Cali porque siempre me han tratado muy bien y además algo muy personal mío es que mi primer viaje al exterior fue a Cali, así que me trae muchos buenos sentimientos estar acá otra vez. En realidad, en lo personal, no me resulta muy tentador salir en las noches, o sea, mi filosofía de vida es el deporte, mi marido es deportista, es entrenador, entonces es como que desde chica pude mantener una disciplina y no me resulta esfuerzo. Tal vez lo que sí me duele más es cuando hay que dejar eventos familiares de lado, porque hay que descansar para competir al otro día. Tal vez en esas cosas que uno tiene que dejar de lado, asuntos familiares es donde más, es un poquito más difícil, pero en sí es una filosofía de vida el deporte. La gente que está, los deportistas que están abocados, no tendrían que sentirlo. Que lo intenten, que si el deporte les gusta, que no se creen barreras ni límites o porque no son apoyados en un principio o por las dificultades que puedan tener cada uno, sino que entrenen y que luchen, que uno nunca sabe cuándo llega el éxito, así que siempre hay que intentar. Escuela Nacional del Deporte, Indervalle, Col Deportes Nacional, Universidad del Valle, Zafet, Secretaría de Deportes de Santiago de Cali, Recamier y su producto TAN y Claro Esports. Regresamos de la pausa comercial para seguir hablando de este evento deportivo a nivel Panamericano, de Duatlón y a nivel local el Campeonato Nacional de Interclubes de Triatlón. Evento que igualmente contó con el apoyo importante de Indervalle, el Instituto para el Deporte y la Recreación del Departamento del Valle del Cauca. Un evento que albergó a distintos deportistas locales e internacionales y que por supuesto la prensa quiso estar presente para darle el cubrimiento que el evento ameritaba. A propósito de periodistas, también tuvimos cabida para que los colegas de la ciudad de Cali, periodistas de prensa, de medios radiales y demás participaran en este evento. Aquí está la reseña de la forma como le fue a los colegas en este certamen. Para nuestra primera duatlón, sí, para nuestra primera duatlón, vamos a ganar. La prensa de la ciudad de Cali no podría ser ajena a participar en el Panamericano de Duatlón, gracias a la invitación realizada por la Federación Colombiana de Triatlón. Por eso, más de 25 colegas disfrutaron y vivieron en carne propia lo que es sentir el recorrido en un duatlón, donde la gran mayoría de ellos terminaron la prueba y con gran emoción recibieron sus respectivas medallas por parte de la Secretaría del Deporte de Cali, Claudia Rojas. ¡Me pidieron la chicanería! Bueno, sí, efectivamente, cómo estar al margen del desarrollo con la federación. Es una fiesta deportiva la que vivimos aquí en la Universidad del Valle y bueno, es la casa de todos, de verdad, y eso es lo que queremos vivir, esta fiesta. Además, se confirma que Cali es la capital deportiva de América. Sí, Cali definitivamente es la capital deportiva, todas las disciplinas quieren estar aquí, nosotros tenemos los brazos abiertos, terminamos un mundial hace menos de una semana y estamos aquí en este campeonato de duatlón y triatlón, estamos felices, de verdad. Doctora, ahora lo ha hablado usted el tema, este sitio, la Universidad del Valle como epicentro deportivo, ya hoy está prácticamente consolidando. Sí, efectivamente, es uno también de nuestros escenarios deportivos naturales que tenemos para este desarrollo de prácticas deportivas, es un ambiente propicio, es un ambiente adecuado, tenemos las condiciones, ¿por qué no posicionarlo aún más dentro de este esquema deportivo que tenemos de programas y proyectos para el futuro? El ganador de la categoría periodistas fue Darwin Ávila, del periódico Cubo. Bueno, muchas gracias, fue una competencia bastante complicada, primera vez que personalmente me atrevo a competir con mi grupo, con mi equipo Press Runners, pero definitivamente me sentí muy bien, una competencia bastante fuerte, pero logramos completarla, que fue lo importante, llegar a la meta y dar un mensaje de que moverse está de moda. Bueno, como usted lo dice, fue una reunión de dos deportes que estamos haciéndolo regularmente, lo que es el ciclismo y el running, el atletismo, nos fue muy bien porque al unir estas dos cosas, digamos que ya como veníamos entrenando, tuvimos un buen desempeño y logramos hacer el primer lugar. Como tengo experiencia en ciclomontañismo, logré llegar de primero, recortar tiempo en la bicicleta, así, una bicicleta de montaña, pero logré darle duro y llegar de primero con el importante. En el segundo lugar, llegó el abogado y periodista Alex Gómez. Gracias, no, pues primero muchas gracias a la federación, al presidente, a todos ustedes, porque es una invitación, la verdad que no se tiene todos los días y ya pues la experiencia es muy buena, muy fuerte, siempre ha querido estar en una duatlón, pero es muy fuerte, pero la verdad es que lo disfrutamos mucho. Muchas gracias a todos por la invitación y el reconocimiento para quienes practican el duatlón, para los élites, para los que hacen las distancias que son, porque es definitivamente mucha disciplina y mucho esfuerzo. Lo decía Pacho Quintero, una cosa es analizar cuando practican deportes y otra muy distinta cuando se está dentro del terreno, en este caso ustedes hoy practicando. Sí, sí, porque ahí uno valora más el deportista, al pelado, al que se dedica al deporte, porque definitivamente hay que tener mucha disciplina, entrenar mucho y los esfuerzos son muchísimos, más combinando dos deportes como atletismo y ciclismo, el ciclismo muy fuerte, pero empieza uno a valorar más todo lo que hacen los muchachos aquí del Valle y de Colombia cuando salen a la exterior. Francisco Pacho Quintero destacó lo duro que realizar un duatlón y exaltó mucho a las personas que lo practican. Sí, es muy importante, hombre, el cruzar la meta, son retos personales, son retos que asumimos a través del deporte, donde nos sentimos, el cruzar esa meta es una emoción muy grande, nos sentimos realmente privilegiados y en especial porque una federación nos hace esta invitación y eso es gratificante para todos los medios de comunicación que ya no solamente estamos para cubrir el evento, sino también para participar de él. ¿Qué tal se sientó practicando duatlón? Bueno, no sé si uno puede ser masoquista o qué, pero en realidad aquí es donde uno empieza a admirar y a reconocer el sacrificio de cada uno de los deportistas profesionales, cuando uno ya vive, cuando uno ya siente esto, ahí es donde uno ya empieza a reconocer. La duatlón, impresionante, listo, uno corre lo primero, pero el cambio de trote a bicicleta y luego otra vez a trote es bastante duro. Mi nombre es Nayara Lumiere, soy de Brasil, bueno, muy parecido con Brasília, yo soy de Brasília, Brasil, ¿no? El clima es muy parecido. Significa mi primera participación internacional en triatlón, ¿no? Antes era el atletismo, estoy con muy buena expectativa, creo que pretendo conseguir una buena clasificación, buenas puntuaciones para subir en el ranking en el Brasil. Ah, porque es una diversa modalidad, me gusta más, es muy duro. Es difícil la adaptación, fue muy difícil. Creo que ahora estoy bien. Ah, sí, sí, fui la tercera colocada en la elite en el Brasil, ¿no? En mi región, soy campeón ahí, y es eso. Pero más allá de que día, ¿no? Pretendo en el Brasil estar siempre entre las primeras, en América del Sur, probablemente, y hacer Ironman más para frente. Si, para los Estados Unidos, yo creo que si, la diferencia es muy grande, ¿ainda? ¿Por qué? ¿Qué crees? Creo que en el Brasil hay un poco de investimiento en el esporte, creo que desde pequeños deberían tener más. Aquí en Colombia hay mucho investimiento, mucho más que en el Brasil. Sí, creo que es muy buena, ¿no? Tiene la Fiorella, que es una atleta olímpica, ¿no? Ya fue para la Olimpíada y tal. Y creo que va a ser muy legal competir, ¿no? Contraería. Ah, diría para comenzar desde pequeños, ¿no? Nadar bastante, porque la natación es la modalidad más difícil de conseguir. Yo entrei tarde en teatro, o sea, mi natación es poco predidicada por causa disso. Es más fuerte, pues la carrera, por causa del atletismo. Que treinen, treinen bastante, participen en las competiciones y que futuramente la Colombia está subiendo, ¿no? En el ranking olímpico y vamos a llegar ya. Mi nombre es Nayaro Luniere, soy de Brasil. Salud. Gracias, gracias por la Federación Colombiana del Triatlo. Escuela Nacional del Deporte, Indervalle. Coldeportes Nacional, Universidad del Valle. Zafet, Secretaría de Deportes de Santiago de Cali. Recamier y su producto TAN y Claro Esports. Escuela Nacional del Deporte, Indervalle. Coldeportes Nacional, Universidad del Valle. Zafet, Secretaría de Deportes de Santiago de Cali. Recamier y su producto TAN y Claro Esports. Estamos de vuelta para el último segmento de este especial con la información de lo que nos dejó el Panamericano de Duatlón en la ciudad de Santiago de Cali. A propósito, categoría Élite Barones. Nos permitió apreciar un momento de júbilo importante porque todo el podio fue colombiano. David Goethe obtuvo el primer lugar y en la categoría de Élite Damas, una brasilera también se alzó con la primera clasificación de esta categoría. Se cumplió con éxito el Panamericano de Duatlón en Cali. Con el triunfo de la atleta brasileña Nayara Luniere en Damas y el colombiano David Goethe Barones, finalizó el campeonato Panamericano de Duatlón realizado en la capital deportiva de América. Nayara Luniere con un tiempo de 0-2-23-24 se impuso en la categoría Élite Damas y se alzó con la medalla dorada. La de plata se quedó en manos de Olga Marila Rodas de Guatemala con un tiempo de 0-2-24-20. La prensa de bronce se quedó en casa con la colombiana Marta Lucía Torres, quien detuvo el cronómetro en 0-2-24-58. En la categoría Élite Barones, los colombianos se apoderaron del podio con David Goethe, Brian Moya y Franklin Sáenz. Goethe logró la medalla de oro al detener el cronómetro en 0-1-58-26. Estoy muy contento, el balance pues positivo. Hace cuatro años tuve la oportunidad de ir a México a un duatrón panamericano, pues quedé cuarto y no uno puede ganar ni aspirar al podio, entonces pues digamos que me quito aquí la espinita de hace dos años. La de plata fue para Moya, quien alcanzó un tiempo de 0-1-58-37. La medalla de bronce fue para el experimentado Franklin Sáenz, quien marcó un tiempo de 0-1-59-12 segundos. Es una carrera muy bonita, felicitar a la federación por la organización, una carrera muy bien organizada y estuvo al nivel, perfecta. ¿Qué tal el circuito? ¿Cómo le pareció? Bastante duro, bastante exigente, se necesitaba tener bastante fuerza para el circuito y andé muy bien, pero los dos compañeros que hicieron el 1-2 también son excelentes corredores y estuve muy contento con mi tercer puesto. Hola, muchas gracias, muy bien, muy contenta, mucha participación por parte del comité organizador, muy buena disposición por los atletas, en verdad los felicito porque hicieron un gran esfuerzo, sé que ha sido un evento que logísticamente implicó un gran reto y también los oficiales, o sea, sin ellos yo creo que esto no hubiera sido posible y gracias por el buen recibimiento, por la hospitalidad, muchas gracias por ti. El circuito era bastante técnico, los recorridos en la parte de carrera sí eran un poco complicados, pero creo que quedaron muy claros en la junta previa y eso nos ayudó a que todos hicieran bien su recorrido, no hubiera problemas, no tuvimos accidentados. También en la parte de ciclismo, lo que es tránsito y habilidad nos apoyó muchísimo y eso favoreció mucho a que no tuviéramos ningún incidente en la etapa del ciclismo. Lo hicieron en su speaker, poco deportista en el Penalty Box, eso también aquí se debe, a la parte técnica, ¿usted lo decía? Exactamente, eso me dio muchísimo gusto porque muchos era su primera vez que estaban ahí y entendieron muy bien en la junta previa todas las indicaciones, entonces fueron mínimos los que a lo mejor ayer no alcanzaron a llegar, que fueron los que no cumplieron con esa sanción y aún así los que se sancionaron pararon todos en el Penalty Box como debía ser, entonces yo creo que es muy muy buena la disposición que tienen los atletas para día a día ir siguiendo las reglas que nos marca Itu, que eso yo creo que es lo más importante, irse actualizando y que ellos se vayan familiarizando más con todo lo que es el reglamento que nos marca Itu. Ixel, ¿cuántos años como juez de triatlón y por qué la has escogido? Pues ya tengo 18 años trabajando en el triatlón y la selección a venir como delegada es parte de mi formación, yo soy ahorita oficial de nivel 2, me encuentro en el proceso de ser elegible para tomar la certificación de nivel 3 y para ser elegible pues necesito cubrir con el requisito de ir a varios eventos internacionales como delegada para poder tomar mi curso y ya certificarme como oficial de nivel 3. Aquí hubo cursos de juzgamiento, se prepararon nuevos, digamos talentos que hoy van a ser parte del juzgamiento en Colombia. ¿Usted qué tal los vio? ¿Qué percibió de ellos? Para hacer su primer evento me pareció muy bien, tienen muy buena disposición, sobre todo todas las cuestiones técnicas que tienen dudas se acercaban y preguntaban, cosa que se me hace excelente y tenían súper, súper, súper actitud. La verdad los felicito porque es básico para un oficial el estar proactivo en todo momento. Bueno, usted lo decía mejor extra micrófono, muchos viajes, ¿qué es el de ellos? De pronto le ha dejado la mayor anécdota que usted diga, fui a tal parte y me sucedió eso. Wow, es que yo creo que a cada lugar a donde vamos nos llevamos a algo maravilloso, la gente de verdad, siempre, 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 sobre todo en el extranjero, en lo particular, nos trata muy bien. Pues anécdotas tendría muchas, pero lo que sí te puedo decir es que la gente de aquí, cuando yo les dije que iba a haber cambio en el circuito y que necesitábamos más apoyo, o sea, todos dijeron, le entramos, o sea, ninguno dijo, saben que yo no me meto. Y yo creo que eso es lo que uno más se lleva, el saber que uno va a trabajar con alguien que no conoce y de todos modos se acoplan y forman un equipo, que eso es de lo que tratamos en Ituno, de que todos seamos un equipo de trabajo, independientemente de la raza, del color, del idioma, de todo, que vayamos más allá de eso. Cerramos este especial de lo que nos dejó el Panamericano de Duatón en Santiago de Cali, el evento nacional de interclubes, igualmente el día sábado de triatón. Aquí en la Universidad del Valle, unas locaciones deportivas, la verdad, como siempre, espectaculares. Agradecimiento a la Alcaldía de Santiago de Cali, igualmente a la Secretaría del Deporte de Santiago de Cali. Agradecimiento para Intervalle, la Liga Vallecaucana de triatón y todos los demás patrocinadores que hicieron parte para que este evento fuera un total éxito en la sucursal del cielo, en la capital deportiva de América, la ciudad de Cali. Con la cámara de César Silva, les informó Harold Castillo, El Puma. ¡Gracias! 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 colombiana de triatlón presentó campeonato interclubes de triatlón y panamericano de dudatlón cali 2015 con el patrocinio de escuela nacional del deporte indervalle col deportes nacional universidad del valle safet secretaría de deportes de santiago de cali recamier y su producto tan y claro esports y